El año deportivo, 9 de julio de 2018, 10 y 2 la tarde de este lunes, familiares y amigos dieron el último adiós a Álvaro Israel Vega Corpus, mejor conocido como, Polo, miembro fundador del grupo de animación, La Guerrilla, en el año de 1998. Quien falleció el pasado sábado en punto de las 6 y 30 horas, ligado al fútbol potosino desde su niñez, Polo, fue uno de los máximos referentes de la Barra Potosina por casi 20 años, viajando a lo largo de la República por las distintas canchas del ascenso y la primera división, con una caravana desde hogares ferrocarrileros que concluyó en el estadio Alfonso Lastras. La guerrilla, homenajeó a uno de sus más grandes miembros con diversos cánticos, banderas auriazules y un ánimo de tristeza en el adiós del famoso, Barra Brava, descanse en paz, Polo, Vega.